Esto es Los Manriques, sin censura. Ojalá no llegue a escuchar hasta la gente de Nintendo 64. Sí, un saludo para Jorge Hernández Bertain, que es jefe y director de Nintendo 64 Sudamérica. Y él precisamente acaba de sacar una marca de butifarras. Nos está demandando por 3 mil butifarras, entonces hay que ir a buscarlas. Bienvenidos a Manriques, sin censura, el podcast. Compárenme, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Carlito? Muy bien, muy bien, Carlito. No sabemos cuándo esté saliendo este podcast, pero tuvimos un fin de semana. Algo que ha traído mi compadre en Morocco, junto con el grupo Ripoff, hicieron un desmadre en una zapatería. No, no, en el Café Iguanas. Y qué bonito volver a recordar el rock. O sea, yo sentía, veía a la gente en tus historias y en las de tus compañeros y amigos, amigos como Farrúñez, que les faltaba rock en sus vidas. Sí, sí, realmente, Carlito. Ahorita en la pandemia ya ves que los rockeros normalmente son veteranos y no pueden salir. Sí, muchos estaban en cuestión de que los se puedan morir. Por eso andaban puros reteneros, que son los más chavitos. Sí, pero estuvo muy chido. Y acá los freestyles y todo ese rollo. Pero ya los, como que, oiga, 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 don. Y le gusta el rock. Sí, sí, sí. Ya puede salir. Ya puede salir, ándale. Y ya se puede bañar. Ya puede quitarse las envolturas ahí de papitas. Oye, estuvo muy chido, eh. Felicidades. Sí, muchas gracias, compadre. Me gustó mucho cómo perdieron a la gente. Es que, si lo digo, es indispensable la música, la risa. El espectáculo, el show business, carnal. Se vuelve, por eso, andamos golpeando a la señora y, no, no, verdad, no. No, 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 carnal. Bueno, dependiendo que si te suben a internet se hace un show. Si te suben a internet se te hace un show como aquel. Sí. No, 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 ese fue como Felipe Show. Felipe Show. Sí. Pero bueno, este, lo que les digo es que se le han pasado chido. Les mando un saludo también a mis compadres de la cotorrisa que estuvieron aquí en Monterrey. A lo mejor, si el podcast sale, fue la semana pasada, donde llenaron dos pabellones M, que son más de 2,100 personas. Oye, ¿cuándo tardaron en hacer el otro, el otro pabellón M? ¿Por qué? Ah, es que los pegaron. Bueno, de hecho, se entraron a un pabellón M y una cantinilla que está en la de la pabellón. La cantinilla de la vuelta. Bueno, la llenaron, pero eran 600. Ah, bueno. Pero como quiera, pues ahí hubo caguamas. No, este, ahí estuvo, ahí se, nos invitaron también al buen, a Daniel Marcelo, un servidor, ya sabes, a Daniel Marcelo, con sus comentarios, que le encantan, porque está así, me sé dos mil personas, y luego a Daniel Marcelo, raro, raro, raro. Y nada más siente así como que un pellizco en el fundido, y hasta la gente se ría como, ah, 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 ah. Pero es muy bueno Daniel Marcelo, la verdad, la gente lo adoraba ahí con la cotorrisa. O sea, pero bueno, y bueno, vino Cristiano, oye, vino Cristiano Dalí. Oye, sí vi que tuviste foto con él, está chiquitillo. Está chiquitillo, le dije, la Belinda. Yo le agarré la mano y los dedos. Sí. ¿Y a qué olía? A Caguama. Porque estaba tomando con Belinda Caguama. Bueno, oye, hablando de parejas, tú, antes de que tú estuvieras casado, obviamente, igual yo, ¿tuviste alguna mala cita? O sea, alguna, ya es que siempre de repente dices tú, no, me voy a salir con esta morrita, se va a armar esto, esto y esto, y aquí me la llevo al Ibex. O bueno, no existe el Ibex. O bueno, todavía no, pero. Está al Mariscos, o no sé, al Rancho Nuevo. Carnal. Me la llevo al monte, ya. Podríamos decir que sí, pero consideramos que también pudiera ser que no. ¿Qué? Sí tener la mala cita o no tenerla. A ver, a ver. Porque me dejaron plantado. Híjale, eso es una mala cita. Tú se suponía que tienes que hacerse una mala cita al momento de que ya. Platícame cómo estuvo el contexto antes de que te dejaron plantado. Oye, no, pues era de que compañera de trabajo, y pues ahí vas como que primero a que usas las miraditas, y luego que los saludos, y luego que ya. Comparten lonche. Sí, y que todos los días. Y ya, ya, ¿cómo estás? Y es de que te levantas en la mañana para ir al trabajo y para ver si va y si llega y saludarla. Y ahí igual es lo primero que pasa y voltea a verte. Y pues dices tú ya. Hay algo. Hay un clic ahí. Hay un clic y de esas que estás platicando y empiezas a, digamos que a tener un poco más de acercamiento, ya no son las pláticas. ¿Qué dice el armador? ¿Qué dicen los tornillos? ¿Qué dice la máquina la fresadora? ¿Qué dice la fresadora? ¿Qué dice la fresadora? ¿El torno es la rectificadora? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Oye, y pues me animé y le invité a salir. Un día que ella está sentada en su máquina, que ella se encargaba de ponerle Philips a los focos. Era la que le ponía, de hecho sí le ponía la tinta al sello, porque era automático que le ponía. Porque ahí trabajaba en focos. ¿Y qué te le acercaste y te anonimaste? Y le dije, Philips a Longonia. Vamos a cambiar los nombres para que no... Así se llamaba. Para no, pues, ahora sí que revelar la identidad de los que están ahí. Philips a Longonia. Le dije, oye, ¿cómo ves? El sábado que nos pagan, va a cobrar, va a traer dinero, va a estar poderoso. Este, vamos a comer y vamos a... ¿A la Fuente de Sodas? A la Fuente de Sodas, por una malteada y una hamburguesa. Y tal vez podamos bailar rock and roll. Esto fue en 1952. Y así es. Y me dijo, guau, me gusta verte con tu cabello engominado, peinado con glostora. Eso estaría bastante bien. Yo me voy a llevar mi falda de crinolina y mis zapatitos de charol y mis calcetitas con holanes. Y moroco con su pantalón de presillas. Y sí, mi pantalón de presillas arremangado de abajo y con unos zapatitos boleados, ¿no? Boleados. Boleados y una chamarrita con el cuello así, hacia arriba y pues las patillas. Eres un peligro no. Eh, carnal, yo era un rebelde. Eres un rebelde. Sí, un rebelde. Eres 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 un rebelde. Iba yo caminando y decían, señoras, cuiden a sus hijas porque el rebelde de la ciudad ya llegó. Ya llegó el rebelde de la ciudad. Y pues me dijo, sí, está bien. Pero. ¿Dónde nos vemos? Este, no sé. Andábamos en camionazo, pues éramos jóvenes y sin futuro. ¿Todavía traes camiones en camión? Sí, carnal. Pero yo le traía a otra ruta. No me la sabía a la ruta ya. Oye, este, pero ahorita es un camión de volteo. Pero antes, es mío. Es mío, es mío. Y le traigo un chavo de dejarle. Y andando haciendo, llevando viajes de cascajo y cosas. Es que tienes razón. Antes, o sea, estaba, nadie traía caro. Yo ni lo traía caro de morro. Y en aquel tiempo, no había taxi de aplicación. Y estaba bien caro, güey. Era el que taxi que agarrara. Y este. Eran los marquises. Oye, ¿dónde vives? No, bueno, sí me quedo un poco loco. Pero sí, sí, voy para aquel rumbo. Sigo para allá y voy y te veo. ¿Dónde te veo? Y me dijo, oh, pues en tal lugar. Ah, perfecto. ¿A qué horas? No, pues el sábado. Salíamos nosotros el sábado a las 10 de la mañana. Pues había tiempo de que fuera cada quien a emperifullarse, ¿no? A bañarse. Ponerse los tora y todo ese rollo. Y hacerse su copete, ¿sí? De fuente. De fuente de la cuaneta. Y pues ahí estaba esperando. ¿Sabes qué tan? No había teléfonos celulares. No, era todo de monedita. Y este. Ahí estuve esperando dónde me dijo. ¿Sí, se puede saber dónde? Es que no recuerdo eso, pero era por rumbo al Monterrey, el gimnasio Nobleón. El viejo. El que está con Ruiz Cortines. Ruiz Cortines y Gonzalitos. Sí, ese. Y estaba lejos de tu casa. Sí, sí, muy lejos, ¿eh? Muy lejos. Este, y ahí estuve esperando, y estuve esperando, y este, pues no, resulta que yo, este, pues no servía el teléfono de su casa. Que estuve marcando y este, no daba la línea, no daba la línea y este, decía que el número que estaba marcando estaba suspendido. Dije, o me hizo güey con lo del teléfono, este, pero ahí me dejó esperando. Y ya, este. ¿Cuánto más o menos esperaste? Yo ya para, este, para la hora, dije, no, ya. Sí, ya. Ya, ya. O sea, para la hora, después de cinco horas. La hora después de diez horas. Después de diez horas. Dije, no, pues ya, ya, no vi, ¿no? Y pues uno, en buena onda, dice, eh, ha de haber tenido algún problema. Este, pues total, no pasa nada. O sea, me relacioné a la casa y me la jalo, o sea. Sí, es normal. Es lo normal, ¿no? Este, con el número de teléfono que he escrito. Sí, le voy a marcar desde la casa. Era el pedo de antes, güey. De que ahorita, por ejemplo, si ahorita con WhatsApp, güey, con todo y con Instagram, les puedes escribir por varios lados. A veces no te contestas. Imagínate que entonces que no había nada. Y te desesperas cuando se tardan diez, quince minutos en contestarte. Sí, ahorita, antes era un pedo, compadre. Y yo creo que esa, esa fue, bueno, una mala cita. Otra mala cita. Ah, espera, espera, espera. No, no, yo creo que fui yo la mala cita para esas personas. Pero, no va la morra, te la topas el lunes. El lunes. No, es más, no fue el lunes. Ok. No fue el lunes. Fue hasta el martes. Y, pues, la típica, no. Ah, pues es que se puso mal a mi mamá. Por eso no vine tampoco ayer. Entonces, bueno, ok. Ya más o menos está justificado, ¿no? La onda. Esa es típica. Siempre se pone mal a la mamá. Ah, sí, así como yo ahora de Recursos Humanos. ¿Cómo que la vas a firmar? Le dije. Sí, vas a firmar y que te vaya a la fregada. Sí, pero... ¿Y ya no le volviste a hablar? Sí, pero yo me salí de ese trabajo. O bueno, me corrieron en aquel tiempo. Y, pues, ya hice otras cosas. Empecé a trabajar aquí. Luego, de repente, me la encontré. ¿Dónde? Afuera del trabajo. Porque yo, de repente, echaba la vuelta a visitar a los camaradas, a los amigos. Y que nos juntábamos. Echaban a Chévez y demás. A los esquineros. Y haz de cuenta que antes, pues, ya pasaba y saludaba. Pero, de repente, ya te vi que estás saliendo en la tele. Ella fue. Y luego... A ver cuándo. A ver cuándo. A ver cuándo salimos. Y no sé qué. Sí, sí está bien. Sí está bien. Ah, voy. Nos vemos. Nos vemos el sábado. ¿Cómo ves? Pues bien. Ahí en Ruiz Cortines. Sí. Y ya nos vamos y vamos a un restaurante. Anda, ya. Con mi carrito. Ah, traía el carro. Ya, ya traía el carro. Ya, ya traía el carro. Esos carritos. Ah, es más, pues, eso es este... Para la recita, traes tú quemacocos y te sientes soñado, ¿no? Sí, la onda es que a ese se le había caído una rama a un árbol y lo abrió. Y yo le dije, bueno, es un quemacocos. Artesanal, ¿no? Artesanal. Pues no fui. Bien hecho. No, me dije, no. Además, pues ya habían cambiado la... ¿La qué? La complexión. Ah, ya se había ido. Ya se había ido. Y la mía también, ¿verdad? Pero, pues, ¿qué? Pues tú fuiste la buena complexión la primera vez. Así es, así es. O sea, tú fuiste buena onda. Sí, sí. Yo fui buena onda. Oye, ¿y la que dices que tú fuiste la mala cita? Pues yo creo que era para mi esposa, ¿sabes? ¿Por qué? Es que fuimos, este, ya empezamos a vernos y me dice, vamos a, vamos al cine. ¿Cómo me dice ella? Sí, para lo que te gusta el cine. Y uno por quedar bien. Sí, vamos. Sí, vamos. Fuimos a ver una película. No, no, la verdad, si me preguntes el nombre, no sé. Pero era de, de, como que unas personas que les habían, supuestamente, quitado a los hijos, a los niños, y les, como que les borraron la memoria. Ah, la de, Juliet, ya sé cuál, la de, se llama, el Diff. Sí, Anderle, sí, Diff Capullos, la revancha, se llamaba Diff Capullos, la revancha. Liz Mark. Tagón Atlántico, los huérfanos, los huérfanos, que triunfaron. Por levantarse en la esquina. Y, y, pues. Pues dije, bueno, me gusta, quiero. Claro, claro, claro. Y estábamos en el cine, no había mucha gente. Y estábamos sentados, este, en una zona, pues, alrededor de nosotros había mucha raza. O sea, poquitas ahí parejas y todo. De repente hay una, hay una escena donde ya casi el clímax de la película, donde van descubriendo de que es que los niños nos los quitaron y nos borran la memoria, y no sé dónde los llevaron. Y, mira, revisa tu tapiz, es otro tapiz, hay dibujos de tus hijos. Total, entonces, papá, y luego salió una detective. No, sí, está bien, lo confieso. Tus hijos, pues, sale una explosión y se va para el cielo. Y yo solté la carcajada y no podía parar de reír. Pues, no, la gente que estaba alrededor de nosotros se movió hacia otro lado, güey. Y mi esposa, así, bueno, en aquel tiempo vino, y así, híjole, para que lo traía. Y le dije, no, pues, es que la verdad no me gusta ver películas. Y yo me río de las desgracias. Sí, de susto de drama y me da risa. Y me da risa y fue una mala cita. Esa sí fue una muy mala cita. Me empecé a reír y se sentió también. Para ella, para ella fue una mala cita. Sí, una cita. A veces, como dices, tú eres parte de la mala cita. Sí, 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 en esta ocasión, pues, yo fui parte de la mala cita. Está chido. Me gustó la, me gustó, obviamente, pobrecita de la comadre, pero ya después, digo, creo que te reivindicaste porque te casé con ella. Pero me gustó la primera. Más que nada, porque me sentí obligado de haberle echado a perder eso. Sí, luego después te invitó a ver Hulk. Entonces, ¿qué puedes hacer? Te joló la uno. La uno. La uno. La uno. Porque todos están bien en serio. Así que, cuidado, el rayo gama, ahí va a explotar. Y luego estaba el doctorcito, el nuevo, y el puñete. Siempre mandan el puñete a prender el rayo gama. Así pasa. En todos los jales hay un rayo gama que siempre mandan un puñete a prender. Que se le cierra la puerta y se queda, ábreme, Watson, ábreme. Y abre el otro vato y lo saca y se queda. Y en esa escena, tú dices, va a haber una explosión. Rayos gama, así la madre. Y luego nada más escucha. Y la pantalla negra. Y yo. Todo silencio el cine, güey. Y luego cae la señora que explotó de la otra película. Cae mi esposa y me dice, también está echando verdecitos a la rosilla. Bueno, no. Pero ha habido otras que más. Me gustó la primera porque la chava después se dio cuenta y que la regué. Sí. No sabemos si mi mamá se puso mala. Pero si se puso o no, ella va a llevar en el remordimiento. Es decir, a este cabrón ahorita está en la tele, está en la radio, está triunfando. Y yo. Engordé. Y no fui esa vez que estaba buena para que me echara un palenque. Es correcto. Esa morra ahorita estar con su señor ahí que se está zarpeando el señor. Quierense, queriendo. Se casó con el de la fresadora, seguro. El vato ahorita tiene tres jales. Y viven así en una colonia donde el tinaco es más grande que la casa. Si se dan cuenta que hay casas que ves el tinaco y está más grande que el tinaco. Rosoplas puede vivir adentro. Me estás escribiendo, cabrón, de mi casa. Yo estaba hablando del vato. Y el vato dice, mira, canotar en mi show. Mira, el morroque. Ves como los videos de las canciones de que como que la esposa cansada y del vato y subiera. Y luego ve al otro vato bailando. Vestido de los 70s de VG's y bailé y bailé. O sea, lo ve con un micrófono. Lo ve así en cámara lenta. Así como que. Y tú dices, bueno, el vato está triunfando, cantando, haciendo algo. No, estaba anunciando promociones a fuego a la carne. Venga, venga. La maquinita suena, suena y no deja de bailar. Venga, trae su salchicha. Qué coloradote, robustote está la salchicha. Cómo no. Y la butifarra. Mira, aquí la tenemos. Entramos en contexto. ¿Qué es butifarra? ¿Lo sacaron ahorita? ¿Qué es butifarra? Hace como dos días empecé. La butifarra. ¿Pero qué es? Que es como un embutido, ¿no? Como un chorizo. Butifarra. Butifarra, sí. De Tabasco. Ah, de Tabasco. Ah, de Tabasco. ¿Sí es? No sé. O inventaste una nueva palabra morgó. Butifarra. No, no, no. Porque es bueno fue inventarme. La butifarra es un embutido fresco compuesto de carne picada de cerdo, condimentada con sal, pimienta y a veces otras especias. Yo entiendo. En España se puede encontrar en distintas variedades en la región de Cataluña, Aragón, las Islas Baleares, Comunidad Valenciana, Región de Murcia y Andalucía. ¿Pero dónde escuchaste la palabra? A ver, diráme o a quién. No sé, de repente digo que a lo mejor la leí en algún lado en un momento. Y la butifarra. La butifarra, arra, arra. No sé si algún vato que están haciendo slam, este, gritó, falta mi butifarra, hombre. Déjame la butifarra. Me están agarrando de la butifarra. Me pillesca la butifarra con el cífer, güey. Sí, ok, yo lo toco. Shalindo te voy a poner la butifarra por atrás. Bueno, ¿es la nueva palabra? La butifarra. Una mala cita tuya, compadre. No, sube muchas, pero, y todas que mi esposo, nada. No, no, no. Ya casado, ya casado. A mí me dio risa una que, cuando trabajaba hace muchos años con un compañero de aquí, que no sé su nombre, en unos antros. Sí. Acabamos los dos de animadores. Ah, ya. Pues acabamos pompis, muchas pompis, pero. Sí. Él no. Sí, no me acuerdo. Era. Cero Merolick. Cero Merolick. No, era este, ¿qué usaba? Kazán. Digo, Torín. Total, ahí, este, hacíamos nosotros nuestros shows, y yo me cotorreaba a Morres. Estaba más joven, había bajado algo de peso, no traía dinero, pero obviamente presumía que trabajara en 1999 y corrompía todo con boletos. Oye, total, me cotorreé una morra, la verdad, muy guapa. La verdad, en ese entonces me acuerdo que era, pues tenía bustos grandes, blanca, ojo verde, no estoy diciendo que las morritas no estén, bueno, ya. Total, salgo con ella, y yo no me la creía, güey. O sea, decía, oye, güey, voy a cenar pancho, voy a comer arroz blanco con aguacate, con potasio. Entonces, me llevo a la chava a un café. ¿Te acuerdas que hubo un tiempo que se puso de moda que antes del Starbucks, que había muchos cafés? Sí, sí, sí. Cafecitos de. Cafecitos. De venir el frappé y las galletas y todo, y luego llegó el Starbucks. Sí, así es. Pero eran muchos cafecitos. Era como las barbershop o los llena tu locos antes. O las señoras que ponen uñas de acrílico. Lo que ponen de acrílico. El café, antes era entre el 2002 al 2005, 2006, por ahí fue un boom de, pon un cafecito, un cafecito. Total, llegamos ahí, la veía, un cuerpazo, la huerca. Yo tenía, en caso, unos 22 años, 23. Es con la botifarra full. Entraía toda la botifarra roja y parecía el colorete de perro. Oye, llego y me siento, y yo le digo, voy a querer un cappuccino frappé. Y ella, un cookies and cream frappé. Y luego nos ponen así. Y de esas de que todo está con madre, y de repente le digo a la morra, oye, ¿quieres algo aparte de eso, hijo? No, ya. Y uno, que es buen pedo, ¿de qué? No, de veras. O sea, si quieres pedir algo a un panini. Ártate. Algún, este, no sé, lo que tú quieras. Y la morra. Te dije que ya. O sea, solamente quiero eso. Ah. Y yo nomás dije, botifarra. Pero tú dices, apenas acabamos de llegar. Y ya me está hablando con unos huevos. Santas botifarras. Sí. Me está dando unos huevos. Entonces dije, esto va de mal en peor. Sí. Y luego, no sé qué empezamos a... Creo que también empecé yo con mala plática, güey. O sea, empezamos a contar de que, oye, pues, ¿te acuerdas que ese día que te vi? ¿Con quién andaba? Algunas amigas. ¿Son de por aquí? No, no somos por aquí. Ya eran como respuestas, pero desde el principio. Ya cortantes. Sí cortantes. No somos de por aquí. ¿De dónde eres? De otro lado, pero somos de por aquí. Ah, ok. Oye, no, hombre. Y ese día ella concursó en un baile de, así, de qué, de reggaetón. A ver, ¿quién se traga el plátano más rápido? ¿Quién se cae la botifarra más larga? Entonces me dice, este, le digo la morra, oye, este, no sé por qué, qué pendeja, pero sé que eso le molesta a las mujeres, pero le digo, oye, es bien flexible, le estás así, te diste una vuelta en la barra y una pirueta y baile y baile, y le digo, pero ganaste, ganaste, le digo, pues, oye, que te la vayas, ¿cuánto pesas? Yo no sé por qué le dije eso. Ah. Y le dijo, que te valga. Ah, que te valga un cuarto de botifarra. Sí, me paré, me fui al baño así, ella le había traído el celular y así que estaba jugando la viborita con el celular así, y dije, güey, no mames. Lo hubieras dejado ensartada con la cuenta, güey. No, hombre, yo decía, ¿qué vamos a hacer? No, o sea, traté de, me regresé y me adelanté así de que, oh, sí, todo mi speech que iba hace de que dos horas, este, bueno, 90, 40 minutos de que, no, si lo dices, es que ya me tengo que ir, ah, ok. O sea, no, no, ya no vi que, ah, no, porque, que quién sabe qué. O sea, ya, ya te brincaste todo, la plática, todo, todo el proceso y ya te fuiste al final y ya, ya cuando le dijiste, bueno, me tengo que ir, espero que te haya gustado el palito que te eché. No, me brinqué todo y le dije, este, ¿vamos a coger? Sí, sí. Oye, pues, de una vez, ¿cogemos o no? O sea, ya pinche café. Ya pa' ir, güey, pinche café se fue a la verga, ya. No, mi amor, le digo, yo me tengo que ir, y luego, mi amor, sí, está bien. Este, te dejo tu casa. No, no, yo, ahorita vienen por mí. Y yo, yo me imagino, no me quedé, mi dignidad no, no soportaba tanto de que a lo mejor la morra quiso que yo la sacara. Yo eso lo saqué en conclusión. Ajá. Y que esta morra quiso que yo la sacara de su casa, este, para llevarla a ese café y de ahí mandarme a ella la chingada y ver a otro, güey. Oye, ah, güey, esas, esas te la aplican, güey, una vez me la aplicaron. Yo no, yo no la vi, pero siento que la aplicó. Sí, ya, ya me acordé de, de otra cita de que fuimos, este, a una chica que lo conocí, la conocí en, este. En la butifarra. En un bar, sí, en la butifarra dance. ¿Qué chingados se ganó? La butifarra dance. La butifarra dance. Vamos a quitar la cabeza. Pues empezamos de que a, a platicar chido y todo ese rollo, pues ya después de un tiempo le dije, oye, qué onda, una chévere de cotorreal. Sí, está bien, vamos. Este, así que cantas, y sí, vamos, ahí donde cantas. Total que, este, fuimos y pues ahí estuvimos echando, chévere, terminó y el, el antro siguió abierto y, bueno, pues nosotros seguimos ahí. Y de repente así ya, pues dije, bueno, ya está, el, el, los ánimos un poquito más caldeados y de repente la, este, la chava empezó así, traía como que el celular. Cuando recién empezaron los mensajes de texto. Sí, ¿cómo? Puro texto, o sea, no había WhatsApp. No, pues de repente así ya, empezó medio a sordear y luego. Pues no llegó un vato por ahí y ya se la llevó. ¿Qué te dijo? Eh, me voy. Sí, bueno, ya me voy, gracias. Hija, tu pipo. Dije, no, no, no hice pedo, no hice pedo. No, pero ya después, este, supe que, que la embarazó, le dejó tres huercos y lo venadearon al vato. Oye, la embarazó, le dejó tres huercos, venadearon al vato y luego la morra la fue y la regresó ahí mismo donde tú le llevaste, leíos. Él, 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 y luego ya fue y me dijo, aquí te sigo esperando. Y le digo, no mames, ya se, ese bar ya lo demolieron con chingados. Y ahí está como la del muelle de San Blas. No, pero sí. No, pero es así. Hay morras que, yo, yo, yo no lo vi, pero yo siento que me aplicó esa. O sea, que si la morra hizo que la, la, la. Acércame, acércame a donde va el vato porque el otro vato, pues no, no, no va allá a la colonia donde vive. Sí, no, y hay otra también que me tocó que, que salí, rapidita de que salí con ella, este, fuimos a, 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 ¿cómo se llama? O sea, gasté mucho, yo estaba muy chavo y no traía tanta lana. Me acuerdo que en aquel entonces traer 500 pesos de, que ahorita dices tú, a lo mejor con 500 pesos no traes nada. No, no, no. Desde entonces 500 pesos era un chingo de lana. En una salida tú solo, te lo chingas. Sí, entonces antes, me acuerdo que mi papá me ha dado 500 pesos de regalo. Sí. Y con, mira, el cine en ese entonces estaba en 20 pesos. Estaba en 20 pesos, dos, dos, dos entradas eran 40. Sí. Con 100 pesos ibas al cine, este. Con tu combo y todo. Con tu combo. Comprabas con otro, te costaba 30 pesos el combo, 40, 80, y le echaba 25, 30 pesos en el tonel de gasolina. Traía yo 500, güey. No, pues andás. Esa vez me acuerdo que fui. Poderoso. Sí, fui al cine y luego fuimos a cenar que me gasté otros 150, me quedaban 250 y luego fui a un antro que era barra libre, mujeres gratis y hombres en 110. Uf, bebé. Y me sobraban 150 pesos, güey. O sea, de que. Para darles en su madre en todas las semanas. Oye, antes y todo, con madre y la chilla, digo, nunca la estuve abrazando, la morra se me despegaba. Llegamos a su casa, la dejo, y este, y, ah, no, no, yo, ahí fue, me dice, ¿me puedes dejar en mi casa? Y fue la dejar en la casa, iba en una camioneta de mi mamá. Sí. Fui, le dejé a una casa y le dije, ¿esta es tu casa? Dijo, no, esta es la casa de mis amigas. Y llegué y había fiesta, güey. Y yo dije, me va a dejar que entre con ella. Dijo, bueno, ahí nos dimos. Entonces abrió la puerta a un negro con una sábana, una sábana de esas de. La puerta no la abrió con la mano. No, el vato, abrió la puerta y el vato estaba en el baño. Sí. Y luego se asoma el negro y tenía una sábana cubriéndole sus partes. Santa botifarra. Santa botifarra. Tanto botifarrón. Y nomás dije que ahí entró y algo le agarró del hombro y eso sí. Y yo dije, ay, güey, ya la jaló alguien, pero pues, que además tiene un dedo. Nada más. Se ve así como un tubo. Sí, es el pinche dedero inflamado. Y ahí me quedé como, güey. O sea, tuve que ir a jalármela en un baño de. Ahí en la puerta viéndolos bailando. Me tuve que ir, conocí en qué me quedaban. Al, 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 cosa más. No, alguna vez sí le apliqué esas de que me mandaban la chingada y me regresaba al infinito. Ah, pues sí. Y con 50 bolas me echaba dos chaves y. Sí, ándale. Y me agarraría huevillos. Y yo por eso iba mejor a este mío, a los tables. Sí, tenemos. Sí, ya. Se agarran de chupón. Ándale. Ya cuando quería socializar iba a una iglesia, güey. Bueno, sí, ya nos vamos, señores. Este es el podcast de los Van Riques. Las malas citas. Las malas citas. Las malas citas, sí. Las peores citas. Las peores citas. Nos vamos, cuídense. Hasta luego. Eso fue Los Manriques. Sin censura.